Pasando ya lo que va a dar la información, sí, un caso bastante extraño que se da en la zona de Ñembú, acceso sur y sería Fortín Toledo. Esa entrada que da continuación a Manuel Ortiz Guerrero porque en esa zona iban circulando dos personas a bordo de una motocicleta. Aparentemente al alcanzar el semáforo se va al costado del biciclo un vehículo en el cual iban aproximadamente tres a cuatro personas. Allí se da un intercambio de palabras entre motociclistas y ocupantes del vehículo. Aparentemente todo sube de tono y uno de los motociclistas agarra una latita de cerveza y empieza a derramarla por el automóvil. La reacción fue inmediata. Uno de los ocupantes del automóvil, ¿qué hace? Desenfunda un arma y empieza a efectuar disparos contra los motociclistas. ¡Qué locura! El conductor recibió un disparo en la zona del abdomen, mientras que el acompañante, dicen que recibió un disparo en la zona de la mano derecha y otra en la zona del muslo derecho. Y según los médicos, el conductor, el que recibió en el abdomen el disparo, se encuentra en mayor gravedad. Se desconoce qué pasa en este caso con los autores del hecho porque escaparon de manera inmediata. Solo se sabe que es un automóvil de color blanco, dicen los testigos. Se estarían recurriendo a cámaras de circuito cerrado. En esa zona se encuentra una gasolinera, también varios comercios, para tratar de identificar a estos hombres y tratar de saber qué fue lo que realmente pasó en la zona también. Tenemos nota al respecto, Fito. Escuchemos. Comió dos personas con heridas de arma de fuego. ¿Aproximadamente la hora? 21 horas aproximadamente. Según el relato de los familiares que se acercaron hasta este sitio, ellos circulaban ahora una motocicleta y se produjo una discusión con un automovilista quien realizó varios disparos. ¿Dentro del automóvil estaba el autor? El autor, así mismo. ¿Cuántos impactos de bala recibieron las víctimas? Uno. Uno recibió un impacto de arma de fuego en el abdomen y el otro dos heridas. Uno en el muslo y otro en la mano. ¿La situación en que se encuentran, se sabe eso? El de la herida en el abdomen está en quirófano en este momento. Está siendo intervenido quirúrgicamente. ¿Y el otro está mucho más estable, por así decirlo? Así mismo, está en la sala de urgencias. Está siendo atendido. Tenemos la identidad de estas dos personas, sería Guillermo Federico Vázquez Casco, de 20 años, el conductor en este caso quien recibió el disparo en la zona del abdomen, y su acompañante es Javier Emilio Benítez Sánchez, de 19. Este último ya se encuentra en sala de recuperación, ya está mejor, ya está estable, y hay que ver qué dicen los médicos y también los investigadores, porque es un caso bastante extraño. Muy raro, jugaban a matar, hay que decir, porque dos balazos a uno de ellos era para matar directamente, pero hay un balazo en el abdomen también. Alcohol de por medio y que se sabe también podría ser otra sustancia también, porque actuar de esa manera como vos decís es bastante raro en una zona bastante concurrida. Mira vos, si las balas impactaban contra otra persona que nada tenía que ver. No, terrible. Gracias, Fran. Dale. Gracias. Gracias.